Llegamos a la capital nacional del folclore, estamos hablando de Cosquín. Conversamos con su intendente, Gabriel Musso, quien nos hizo un pequeño resumen de lo que está dejando esta temporada de verano y los próximos eventos que se acercan. Comentarles que hemos tenido, la verdad que una excelente temporada, estamos teniendo porque aún hay mucha gente en toda la zona, hemos tenido un Precosquín hermoso, el Precosquín más largo de la historia, que comenzó en diciembre y terminó en enero, tuvimos que comenzar en diciembre por las 70 sedes que hemos tenido, también tuvimos un festival nacional de folclore, la verdad que a pleno, a pleno de público, con una alegría en la gente de volver a reencontrarse y yo creo que fue desamador esto también para todos y para todas, yo creo que ha sido algo muy importante. Un Cosquín Cuarteto que realmente ha llenado la plaza, ha agotado entradas y ha demostrado que llegó para quedarse también y bueno, ya con proyección a llevarlo adelante en distintos puntos del país. Y bueno, ahora estamos transitando febrero, ya con este sábado tenemos carnavales, aquí en Plaza San Martín y vamos a cerrar la temporada con la Berizo, digamos el día 4 de marzo, en la Plaza Próspero Molina. Esta banda que viene un poco a agradecerle al público, a sus seguidores, digamos con una entrada muy popular de mil pesos, vamos a retomar el calendario anual, vamos a tener recuperado el programa Cosquín Folclore de Fiesta todo el año, con peñas mensuales, con el Fogón Criollo todos los fines de semana, con distintos encuentros de danza, con lo que estamos acostumbrados a vivir en julio, con el Cosquín de Peñas, en octubre con la Fiesta del Duende. Y bueno, ya estaremos lanzando la fecha del próximo Festival Nacional de Folclore 2023, con también la fecha de su pre-Cosquín y la fecha del Cosquín Cuarteto 2023. Para quienes se animen, bienvenidos a Cosquín, van a ser muy bien recibidos.